Trabajadores pertenecientes a la empresa de mantenimiento y reparación a Obras Hidráulicas de Occidente ejecutan por estos días un mantenimiento capital en las cinco casetas de bombeo de los pozos de la integral Bainova. Esta parte que ustedes ven aquí va a ser la oficina con el baño del custodio. ¿Por qué razón? Porque el custodio tiene que estar en su contenido de guardia. Tiene que estar protegido, tiene que estar con sus cosas para que vaya al baño, se hace... O sea, que con todas las condiciones, ¿ves? Y ya empezamos por aquí. El mantenimiento consiste en reparar, pintar, habilitarlo, dejarlo habilitado para cuando se va a trabajar ahí, que esté en buenas condiciones. Además de mejorar las condiciones de trabajo, la obra pretende dar solución a la inestabilidad del agua en Santa Cruz del Norte. Una vez finalizada, se instalarán los cinco motores, capacidad que existe actualmente conectada y que por el mal estado constructivo y la falta de equipos, no se garantiza al máximo el preciado líquido. Están reparando las cinco casetas de bombeo aquí de Bainova, incluyendo el camino vial, que ya lo estamos mirando, que ya están trabajando ahí. Hay cinco pozos conectados a la conductora, hay un proyecto que quieren preparar los cinco motores con las cinco casetas para este año, incluyendo nada más que entre los motores, se van a montar los cinco motores, los tres trabajando y luego de reserva. Ese es el objetivo de esta reparación general, capital, que están haciendo en Bainova. Las acciones prevén finalizar en un periodo de cuatro a cinco meses. La calidad de las labores garantizará el buen funcionamiento de los motores y la estabilidad en el suministro de agua. Judelín Rufín, en directo.